Aquí en esta imagen se representan lo que les comentaba, principalmente en zonas de fase tribunal, la fase de la acción mucosa, cuando entran los psiquiocitos y su distribución por la circulación sistémica. El papel de las salas filiales al inicio puede ser contraproducente o por cierto así, como les comenté claramente, se libera polipasta y pasapantriática para mantener bien unidas las pasapantriáticas a los triglicéridos. Si las salas filiales hicieran efecto al inicio de este paso, iban a impedir la adecuada unión de estas dos enzimas y no se iban a degradar. Pero pues, por cierto los mecanismos esto no ocurre y ya hasta el final lo que sucede es el buen recubrimiento, su absorción a la acción. Bueno, dentro de las causas de malabsorción tenemos cuatro. Al final lo que va a ocurrir va a ser una adecuada secreción o activación de lo que son las salas filiales en los cuatro formas. Por una recesión intestinal, como es como el del, con un tamaño más de 100 centímetros del hilo en terminal, pues va a ocasionar una circulación enterofánica. Por sobrecrecimiento bacteriano, también va a eliminar descompugación de la celula de cáliz por activación o por una síntesis inadecuada. Esto al final pues repercute en la adecuada promoción de las mancinas. Bueno, ahora con respecto a la absorción de carbohidratos, esto va a iniciar con la activación o la absorción de la célula salival y pancrética. Va a descomponer los diferentes carbohidratos a olivosacáridos y disacáridos. Estos van a llegar al intestino, al borde del Aquí van a actuar las disacaridazas, que los van a descomponer a monofascaídos y van a ser prohibidos en transporte activo o pasivo. Todos los carbohidratos que no llegan a descomponerse por desacordes y disacaridazas o por infección minerales o arterianas van a permanecer y van a llegar al bórum. Aquí van a sufrir una fermentación, una degradación por las bacterias que existen en el bórum y van a producir unos metabolitos que son el CO2, el metano y el hidrógeno. Se originan la clínica característica de lo que es la mala absorción de carbohidratos, que es distensión abdominal y platulencia, así como presencia en las cervicales de cotitas con aspecto de aceite. Dentro de las causas de mala absorción de carbohidratos, tenemos por éxito en grasa pancreática, una menor actividad de las disacaridazas a nivel del córreo de cepillo, una menor superficie de absorción, con adicciones intestinales o por carbohidratos no absorbidos. Dentro de los principales carbohidratos a destacar, pues tenemos la fructosa. Esta como característica tiene que se va a absorber mejor cuando va unida con otros carbohidratos. En cambio de los otros carbohidratos como es la sacarosa, se absorbe de una manera adecuada cuanto más soja. Y pues el consumo aproximado diario de fructosa es de 11 a 54 minutos. Bueno, el otro macronutriente principal pues es la absorción de proteínas. Este va a iniciar en el estómago con la secreción de pepsinógenos. Posteriormente va a dar las pepsinas gástricas 1 y 2. Estas se secretan de una forma inactiva. Se van a activar con ayuda de un pH bajo, un pH ácido, y con ayuda de la motilidad gástrica. Posteriormente se secreta colesitofinina y va a liberar enzimas pancreáticas igual inactivadas. Como les comenté al inicio, para que se activen estas enzimas pancreáticas requieren la ayuda de la enteroquinaza. La enteroquinaza también se explica en una forma inactiva. Para que se active requiere la ayuda de las sales gliales. También estas sales gliales van a activar, o van a convertir, perdón, el trioxinógeno a trioxines. Para posteriormente, pues con ayuda de ya de las máximas pancreáticas liberadas activadas. Van a descomponer todas las proteínas aminoácidos y van a ser transportados a través del borde de cepillo. Anteriormente se pensaba o se comenta que es un transporte pasivo-parcial. Porque como cada vez se ocupa en la actividad de la bomba de sodio, potásico, antiofasar, pero de una forma indirecta. Y pues dentro de las causas de malabsorción de proteínas, pues tenemos una alteración en la hidrólisis. Que no se inactiven lo que vienen siendo las exigmas pancreáticas. No se produce un hidrólisis, es un enlace perfírico. No se van a activar las exigmas pancreáticas. O una menor simpresión o actividad de la toxina erástica. Y la otra causa o forma en el que puede generar una mala absorción de proteínas. Es por alteración en la superficie de absorción. Puede ser estructural, conociendo el intestino corto o funcional por un terminal celíaco. Bueno, con respecto a la absorción de vitaminas y minerales. La mayoría de las vitaminas y minerales se van a absorber en la mitad proximal del intestino delgado. Con excepción de la vitamina B12. Que se absorbe en el hilo. En el talcio que se va a absorber en lo que viene siendo el intestino proximal. El magnesio como tal no se sabe mejor porque se absorbe. Pero se comenta que en general es alrededor de todo el colon. Aquí una característica específica es de que cuando hay una mala absorción de sales biliares. Una mala absorción grasa. Estas sales biliares se van a unir al talcio, al magnesio. Y van a seguir que se absorban y van a hacer secretas a través de las leyes estecadas. Entonces siempre que tengamos un paciente con mala absorción grasa. Por lo regular va a tener niveles bajos o alterados de magnesio o de calcio. Y pues las vitaminas específico A, D, E y K. También requieren la ayuda de las sales biliares. Para formar esa micela al final de la absorción en el nivel de los enterocitos. Como es en la mala absorción grasa. Como podemos ver, por lo general cuando hay una mala absorción grasa va acompañada de otro tipo de mala absorción. Ya sea proteínas o ciertas vitaminas o electrolitos como tal. Dentro de su clasificación la vamos a dividir en si hay una alteración en una amplia gama de clientes. O si solamente es una alteración en global o selectiva. O también se puede clasificar en si es primaria o adquirida. Si su trastorno es concreto. Por ejemplo un déficit de GLOB 5. El transportador de GLOB 5 en el déficit de carbohidratos. O una alteración de las disacanidazas. En cuanto a su presentación clínica. Por lo general y en general. Se caracteriza por heces aumentadas en volumen. Válidas malolientes. Por diarrea crónica. Por aumento de platinencias. Por distancia abdominal. Pérdida de peso. Dolor abdominal. Y en casos específicos como es en la mala absorción de proteínas. Pues vamos a tener asitis, edema y el derrame pleurático. En cuanto a su evaluación. Pues primero que nada debemos de confirmar el diagnóstico. O confirmar que se trata de una mala absorción. Y no de una diarrea de causa infecciosa. O por ejemplo. En ciertos casos. Cuando ocurre una recepción del líneo. Que es menor a 100 centímetros. Pues es una pequeña porción. También puede ocurrir un tipo de diarrea. Pero esta diarrea como tal. No es por mala absorción de grasas. Si no es una diarrea que se denomina clororreica o colorreica. Esta va a ser por una persistencia de la sal. En el intestino. Van a llegar al cólder. Y van a originar arrastre de agua. Y de elementos por ósmosis. Sin que haya conmortado una mala absorción de grasas. Y pues el manejo y el tratamiento va a ser distinto. Y lo vamos a ver pues al final. Posteriormente a confirmar la mala absorción. Pues vamos a determinar si es múltipla o si es selectiva. Y ya pues hasta el final. Vamos a tratar de. O vamos a buscar su teología. Y para eso pues requerimos una adecuada. Una adecuada historia clínica en el examen físico. Y confrontar las características de las heces. El volumen. La presencia de gotitas de aceite. En ellas es bastante característica. Como ya es como. ¿Qué es de una mala absorción de carbohidratos? La mala absorción de carbohidratos se va a dar. Posteriormente al consumo de. Posteriormente de que se realice un consumo de carbohidratos. 90 minutos posteriores. Se va a dar la sintomatología de. Extensión abdominal. De flatulencias. Y pues posteriormente las evacuaciones. Con esa característica de gotitas de aceite. Y pues preguntar sobre ciertos antecedentes. Antecedentes quirúrgicos. De radiación, de quimioterapia. Recepciones. O bypass gastro. Así pues para el diagnóstico. La clínica va a ser muy específica. De acuerdo al déficit de. Pues de cada macronutriente. O de cada electrolito. Como ya les he ido comentando. De acuerdo a la clínica que se presente. Por ejemplo. Pues el tipo de heces. Se presenta en la mala absorción grasa. Va a ser un poco distinto. Con respecto a la mala absorción de carbohidratos. La de ras. Pues va a ser más acuosa. Va a presentarse pues. Con un cancha ácido. Se van a eliminar flatulencias. Y por ejemplo. Va a haber una incoherencia. A la lactosa o a la leche. Aquí hay otro término igual. Que se tiene que. Que pues. No se debe confundir. Porque mala absorción como tal. Únicamente nos habla de la fisipatología. Ya cuando se presenta sintomatología. Que es la lactulencia. La diarrea. El dolor abdominal. Pues ya se denomina. Que se es intolerante a cierto carbohidrato en específico. Pues el más común. Pues es la lactosa. En toda otra clínica específica. Por ejemplo. En la mala absorción de calcio. Pues nos va a dar parestesia. La mal absorción de vitamina de 12. Pues como vemos en las clases previas. Pues parestesia o calcia. Pues cada uno. Pues va a tener sus laboratoriales específicos. Pero pues principalmente. Me voy a centrar. En lo que va a ser la mala absorción grasa. Y sus métodos tecnológicos. Si pues cuando tenemos una sospecha. De una mala absorción. Los laboratoriales de vitamina. Que vamos a pedir. Es una biometría mágica. Determinación cílica de 12. Hierro acérico. Capacidad de unión al hierro. Y pues electrolitos en general. Principalmente calcio y magnesio. Por ser los que salen más afectados. Así. Pues para ver la detección de la mala absorción grasa. Como tal. Tenemos 5 estudios principales. De estos utilizamos más que nada 3. Los 2 de abajo. Que es la. El escatoclito ácido. Pues es bastante sensible y específico. 100% de sensibilidad. Y es que sería de la 25%. Con un valor predictivo positivo. Del 90%. Como tal. Pues en lo que. En relación a la literatura. No se utiliza. Porque no lo tenemos pues. Disponible. Y es bastante costoso. La extracancia por el tarrojo. Que es el Lira. También ayuda a detectar. Una mala absorción de carbohidratos. De grasas. Y a ayudar a los niveles de hidrógeno. Que se producen y se presentan. Pero pues como tal. También es bastante costoso. Y no se tiene disponible. Entonces los que más utilizamos. Pues es una determinación aleatoria de grasa fecal. La tensión insulante. La extracción fecal. Con una recolección de heces en 72 horas. Son los 3 principales estudios que se van a utilizar. Con respecto a la grasa fecal. Pues es una determinación cualitativa. Como ya les comenté. Eso solamente requiere una determinación. No se especifica como tal. Que se retire tal tratamiento. Que se pueda estar consumiendo. Como enzimas de la matriática citógena. O saldes viriales que estén consumiendo. Y pues un valor positivo. O cuando tiene un valor negativo. Pero se tiene una alta sospecha. Pues ya vamos a pedir una determinación. En esas de 72 horas. El otro estudio. Pues es la tensión sudante. Este como tal. Pues también es un estudio cualitativo. Tiene una sensibilidad del 80 al 99%. Lo que va a ocurrir. Va a tener lo que es la grasa. Y se va a ver. Pues cuando se tiene esta grasa. Si es antes de que se prodifica. Un proceso de acidificación. O posterior a él. Anteriormente cuando se empezó a realizar este estudio. Se creía que nos iba a ayudar para diferenciar. Entre si era una mala absorción. O una mala digestión. Pero como tal. Lo único que nos va a diferenciar. Es si es una grasa neutra o dividida. Nada más. Para mala absorción. Gracias. Y pues el. Code standard que tenemos. Para esta torrea. Pues es el. Desde. De una determinación. O una recolección. De esas ficales en 72 horas. Es un estudio cuantitativo. Como ya les comenté. Es el standard de oro. Se deben de. Es bastante difícil de realizar. Porque se deben de. Seguir ciertos pasos. Y ciertas medidas. Suspender todos los suplementos pancreáticos. Pues requiere una recolección de 3 días. De todas las ficales. Requiere una adecuada adherencia a la dieta. Y una recolección adecuada. Y pues un registro de todo lo que. Se va consumiendo 24 horas. 3 días. Y durante la recolección. Por lo general. Los valores normales. Son de 3 a 4 gramos. Valores mayores a 7 gramos. Con una expresión fraccional. Más de 7%. Es su gestivo. O diagnóstico. De este atorrea. Y ya valores. Arriba de 20 gramos. Pues son como tal. 100% de adenos. Se usan a más comunicarlo. Lo regular que se expleta. Un paciente. Sin mala absorción. Son de 200 a 220 gramos de adenos. Dentro de otras pruebas que tenemos. Pues son pruebas para determinar. Pues si tenemos una sobreproliferación o sobrecrecimiento bacteriano. Para mala absorción de ciertos carbohidratos específicos. Pues tenemos los test del aliento. Y el test de la disilose. También pues es para determinar. Tenemos una mala absorción a nivel de la mucosa. Recordemos que pues son 3 etapas. Luminada. Mucosa. Y distribución a través de la circulación. En cuanto a la proliferación bacteriana. Pues este va a diagnosticarse con un test del aliento. Una prueba del aliento. Pues definirse glucosa o la presa positiva a través del mismo. Recordemos que pues los carbohidratos que no se logran absorber. Van a ser transportados hasta el colon. Y van a subir fermentación. Se van a absorber principalmente hidrógeno. Y metano. Estos son los que se van a quantificar en las pruebas del aliento. Y el gol estándar. Que es el aspirado y el mal. Con un cultivo. Pues el aspirado positivo. Con aproximadamente 10.000 microorganismos. Se va a hacer el diagnóstico de. Pues la absorción se genera proliferación bacteriana intestinal. Y pues recordamos que lo que hacen las bacterias. Es desconjugar las sales biliares. Los ácidos biliares. Entre otros test también tenemos para terminar. Pues una insuficiencia pancética exógena. Tenemos test directos e indirectos. Dentro de los indirectos. Pues los principales son la astasa pecaria y la quimiotoxina. Estos van a ser menos sensibles y específicos. Y nos van a ayudar principalmente. En casos en que la insuficiencia pancética ya sea grave. Cuando hay una alteración del páncreas. De los 85% o menos. Entonces pues resultados. Por ejemplo. Los valores que se toman como significativos. El valor es de una de las tasas pecaria de 200 gramos. O de 200 gramos o menos. Dividiéndose en leve, moderada y severa. 200 a 150. 150 a 100. Y menos de 100 y es severa. Dentro de las pruebas directas. Tenemos la estimulación con secretina. Esa como tal pues se va a canalizar. Se va a introducir una sonda. Va a llegar hasta el bodeno. Y se va a introducir por la intravenosa. Pues secretina. A una dosis de 0.25 unidades por kilogramo. En una hora. Posteriormente se va a realizar una recolección. De las secreciones a nivel del bodeno. Y pues se van a determinar. Los valores de licarbonato. Si tiene un licarbonato menor a 80 como tal. Pues es diagnóstico también de suficiencia pampera. Y pues la otra prueba que tenemos. Para malabsorción específicamente de la estapa micosa. Pues es la prueba de silosa. La silosa pues es un monosacrario. Que se absorbe de forma activa o pasiva. En un sello terminada la enfermedad del intestino del gado. Y pues se va a realizar. Con un ayuno previo de 12 horas. Nocturno. Se va a. Cerega el paciente que consume 250 mililitros de agua. 25 gramos de este monosacrario. Que posteriormente se va a realizar una recolección de orina en 5 horas. Una determinación sérica en una hora. Valores. Se va a. Recabar los valores. Y valores unarios mayor a 3.5 gramos. Pues son. Subjetivos de. De una malaforción a nivel de la mucosa. Y valores séricos menores a 20 gramos. Pues también son diagnósticos. De una malaforción a nivel de la mucosa. Estos. Estas pruebas. Pues esta prueba se va a garantirada. En pacientes años. Que presenten una disfunción renal. Con asitis. O pues cuando no se realice una adecuada muestra. Una adecuada recolección de la orina. Y pues. Más que nada. Como ya les comenté. Ayuda a explicar malaforción a nivel de la mucosa. En casos. Cuando la malaforción. Se acorde a insuficiencia pancrática. O por una obstrucción empática. Ya sea. Como les comenté. Procesos a nivel luminal. O de la situación estética. Esta prueba. Pues no nos va a servir. Y pues va a salir. Y sus resultados van a ser normales. Otros elementos que deben determinar. Que pueden presentar la malabsorción. Pues son las sales biliares. Tenemos dos test principales. El test de tablocolato de selenio. Se va a administrar un ácido bilial. El marcado con selenio. Se va a medir su retención en el cuerpo. A la semana de haberse administrado. Un valor menor al 5% de retención. Pues también es diagnóstico. De malabsorción de ácidos biliares. Y pues otro estudio. De los dos más nuevos. Pues es la determinación de un precursor. De los ácidos biliares. Este se va a elevar. Cuando hay una malabsorción de estos. Tiene un valor positivo positivo. El 74%. Y negativo el 98%. Y su nombre pues es 7-alpha-itroxicotriconistente. Dentro de los estudios de imagen. Que también podemos pedir. Pues como tal. No se van a perder de primera intención. Primero nos vamos a guiar de acuerdo a la clínica. Vamos a solicitar pues los test. Que ya les comenté. Y hasta el final. Que son como para corroborar. La malabsorción. Por ejemplo. En patologías hepáticas o pancreáticas. Pues tenemos una cepa. O una salida abdominal. En malabsorción grasa. Pues estudios variatados. Aquí pues en esta imagen. Pues se puede observar. A los signos que se presentan. Principalmente. Como es una floculación. De lo que es. El contraste. A nivel del intestino. Como se ve en la fecha. Que está en blanco. O una distensión de las adas intestinales. Que se puede observar. Donde está el. El asterisco. Dentro de otros signos que tenemos. Aparte de la floculación. Del contraste. De la desfilatación de adas intestinales. Pues también tenemos la dilución. De este mismo contraste. Que no va a. A permeabilizarse completamente. Pues también son otros signos. Indicativos de mala absorción grasa. Y otros estudios más específicos. Para correr el diagnóstico. Pues en casos de enfermedad celíaca. O vertiente celor atrópica. Pues la diagnoscopía es con toma de biopsia. O con diagnoscopía es con toma de biopsia. En caso de enfermedad de Crohn. Y pues ya la cápula diagnoscópica. Se va a utilizar. Para valorar la mucosa del intestino. Que pues no es accesible. Y no se puede ver adecuadamente. Con la diagnoscopía. O con diagnoscopía. Pues aquí lo único que no se puede ver. Pues es la dilatación de asas. La floculación del contraste. Y pues nada más. Entonces dentro del abordaje diagnóstico. Cuando se sospecha de mala absorción. Pues los estudios principales. Que ya les comentó. Que se van a pedir. El hierro. La partina. La climática. Un coproproductivo. Ya dependiendo de la sospecha que se tenga. Si es un déficit global o parcial. Si es un déficit global. Como tal. Pues nos encaminamos. Hace un test de. Cuantificación. Una sola determinación. De grasas. En ese cercano. En caso de que sea positivo. Pues podemos determinar. Si esta mala absorción. Es a nivel de la mucosa. Con una prueba de la. De silosa. O en caso de que. Pues no. De que este. Estudo sea normal. O se encuentre. En valores normales. Pues vamos a. A tener que la alteración. No es a nivel de las mucosas. Entonces podemos solicitar. Estudios o test de. Prueben o. O indiquen una mala absorción. Secundaria o una insuficiencia. Pantea exótica. Como es la de las razas afectadas. O un test de secretina. Ya cuando se tenga. Sospecha de un déficit. Pasear. Pues los testidos van a ir encaminados. A la vitamina. O al. Macronutente en específico. Que se tenga. Como a los test del aliento. O. La determinación de la vitamina B2-60. Entonces. Pues dentro del tratamiento. Pues son tres pasos principales. Identificar la. La enfermedad subyacente. Tratar en lo que. Digamos a la. Causa como tal. Tratar la diarrea. Los detenidos. Antornos electrolíticos. Y pues corregir el déficit nutricional. Que se tenga. Así dentro de las medidas. Pues tenemos medidas. Dentro de las medidas dietéticas. Comenzar los pacientes. Que con una vez. Consumir cafeína. Represcos. Cubos. Y en caso de que no los pueda. Dejar de consumir. Pues que. Comenzar los que se los puede. Ir reduciendo. Y reduciendo su consumo. Por ejemplo. Con agua. El 50 y 50%. Anistar ácidos biliares. Con jugados exógenos. La. La colitis. La colitis. Alcocina. Es un ácido bilia. Que no. En casos de. Sobrecimiento bacteriano. No produce degradación. Por las bacterias. Y permite. Suboalicuada. Circulación interepática. Y que se continúe. Utilizando. Y continúe. Absorbiéndose. Pues las grasas. Y las proteínas. La colestiamina. Como tal. Se utiliza. En. La. Diarrea. Clororreica. Pues como que. Cuando hay una recepción. Menor a 100 centímetros. De olio. Pues las alas. De olio. Van a permanecer. En el intestino. Y van a llegar al polio. Orignando. Pues una diarroz. Mórtula. La colestiamina. Pues ayuda específicamente. A este tipo de diarrea. Cuando es una diarrea. Por malaflorción. Va a exacerbar. El cuadro. Y pues el otro. Medicamento. Es la. Triglutina. Un análogo. De la. Clp2. Este. Se administra. De subcutánea. Una dosis de punto. 0.5. Miligramos por kilo. Una dosis única al día. Lo que va a originar. Es atrofia. De la mucosa intestinal. Y aumenta su superficie. De absorción. Bueno. Conforme al tratamiento. Que se nos habla acerca. Del manejo de la diarrea. Pues tenemos tres medicamentos. El primero. Que nos enriqueja. La peramida. Las limitaciones. Es que. Se comenta que el estudio. Se utilice. 48 o 72 horas. A dosis de 2 a 4 miligramos. Al día. Según sea necesario. Y posterior a cada vacunación. Sin exceder. Los 12 miligramos diarios. El otro medicamento. Es la. La dipernoxilato de astrofina. A dosis de 2.5 a 5 miligramos. Posterior a cada evacuación. Con una dosis máxima. De 20 miligramos. Y último medicamento. Es la tintura de opio. Este pues. Debe tener precaución. Cuando se suspenda. Porque. Es 25 veces más potente. Que. Que la morfina. Y pues ya. Para finalizar. Es identificar. Y corregir. La causa. De los déficits nutricionales. Pues en general. Aquí vienen todas las dosis. De lo principal. Que debemos de recordar. Es que se deben administrar. 5 a 10 veces la dosis. Recomendado. En caso de las vitaminas. Se deben administrar. En sus formas colares. Como la vitamina D. Que se aumenta. Principalmente. Veo que se absorbe. Mucho más fácil. En los casos. De mala absorción. Y pues en caso de que. Paciente tenga una dieta. Con un consumo menor. A 40 gramos de grasa al día. Al entrar ácidos grasos. O triglicéridos de cadena ramificada. En casos de insuficiencia. Pancelica exógena. Pues lo principal examinista. Es la pancrelipasa. Ya sea en tabletas. En cálculos. O en polvo. Las dosis. Son 30 milidades. Posterior a cada. A cada comida. O sea. Tres de distancia. Y pues bueno. Dentro de las conclusiones. Pues tenemos que por lo regular. El término de mala absorción. Se confunde con mala digestión. Entonces pues ya vemos las diferencias. No uno se produce al nivel de la luz intestinal. Y el otro pues es una alteración del transporte. Hacia el interior del enterocito. Su fisiopatología. Pues son tres etapas principales. Luminada. Mucosa. Y distribución por la circulación sistémica. Su diagnóstico. Pues se va a realizar con diferentes test. Para mala absorción. Específicamente de grasos. Porque pues este es el más contente. Más abundante. Y más denso. Y es el más específico. Para tecnificar mala absorción. Más del 80% de los casos. Y pues en cuanto a un tratamiento. Pues va a ir. Va a encaminado a identificar la causa. A corregir los déficits nutricionales. Y a dar un manejo a la diarrea. Y a los estudios electrolípticos. En los que identificamos la causa como tal. Pues bueno. Ese fue el tema. Si tengan preguntas. Gracias. Aplausos. 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 y y ya y y y y y y Gracias por ver el video.